Bienvenidos a la lección 2, la riqueza personal y su evolución en el tiempo. Determinar nuestra riqueza personal es un trabajo relativamente sencillo. El total de los bienes que poseemos a valores de mercado, le restamos el valor de nuestras deudas en el mismo punto en el tiempo. El resultado será nuestra riqueza neta. Pero esta es solo una parte a la que vamos a llamar riqueza financiera. Hay otra parte que es muy importante y que nosotros ya la hemos mencionado, es el capital humano. Para determinar nuestro capital humano, debemos hacer una estimación de los ingresos que esperamos recibir a lo largo de nuestra vida productiva. Esto, por supuesto, va a depender de nuestro nivel de capacitación. En algún momento en el tiempo, cuando hagamos estudios de maestría, doctorados, etc., probablemente nuestro capital humano se incremente, pues la posibilidad de percibir mayores ingresos también se incrementará. Siendo estos ingresos estimados una variable en el tiempo, para efectos nuestros, es necesario que calculemos cuánto vale eso hoy día. Es decir, debemos estimar su valor presente. Ello, sumado a la riqueza financiera que ya hemos mencionado, nos dará el valor de nuestra riqueza total. Sobra decir que el capital humano es la parte más importante de nuestra riqueza. Claro, sin la capacidad para trabajar y generar un ingreso, sería imposible el ahorro. Y tampoco sería posible hacer inversiones, mucho menos invertir en una estrategia de coberturas. Por ende, sería imposible elaborar un plan financiero. La razón por la que es importante hacer planificación financiera se da debido a la forma en que evoluciona nuestra riqueza a lo largo del tiempo. Veamos, al principio, cuando empezamos nuestra vida productiva, es decir, cuando hemos terminado nuestra etapa de formación y estamos empezando la etapa de trabajo y acumulación, prácticamente todo lo que poseemos es capital humano. En esta etapa o en ese punto en el tiempo, nosotros no tenemos casa propia, usualmente vivimos en la casa de la familia, tampoco tenemos un vehículo propio. Generalmente usamos el vehículo de la familia, tampoco tenemos inversiones financieras ni hemos realizado inversiones inmobiliarias. En este punto en el tiempo, todo lo que poseemos son nuestros conocimientos en algún área específica de acuerdo a la profesión u oficio que hemos elegido. La mala noticia es que nuestra vida laboral tiene fecha de vencimiento, la cual está dada por el momento en que nos jubilamos. A la par que nuestra productividad también va decreciendo con el pasar de los años. No olviden que lo que podíamos hacer a los 30 años ya no lo hacemos de la misma manera a los 50 años. Por esta razón, debido a que el capital humano tiene este comportamiento decreciente a lo largo del tiempo, para que la riqueza total no disminuya, es preciso que los ingresos que generamos a partir del trabajo, es decir, los ingresos que genera el capital humano, se ahorren y se inviertan. Pero esto no es suficiente. Estas inversiones deben hacerse de tal forma que la mayor parte de la riqueza que nosotros hemos mencionado o hemos calificado como riqueza financiera nos genere lo que más adelante vamos a llamar renta pasiva. ¿Y qué es la renta pasiva? Para entenderla mejor, retomemos el concepto de lo que hemos llamado antes renta lineal. Fíjense, como resultado del trabajo que realizamos, ya sea en una empresa o como independientes, nosotros vamos a percibir un ingreso o sueldo. Pues bien, para que ese ingreso exista, es necesario nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro tiempo. Sin ello, ese ingreso no se generará. Eso es lo que nosotros llamamos renta lineal. ¿Y qué es la renta pasiva? Pues bien, la renta pasiva se genera a partir de ingresos que son independientes de nosotros, independientes de nuestra actividad. No requieren nuestra participación y no requieren que le dediquemos tiempo. Independientemente de lo que nosotros estemos haciendo o de dónde nos encontremos, recibiremos esos ingresos. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde vienen esos ingresos? Pues no se preocupen, no es nada ilegal. Esos ingresos se generan a partir de los intereses en los depósitos a plazo, los intereses de los bonos en los que hemos invertido o de los dividendos que pagan las acciones que hemos comprado en la bolsa de valores. O, tal vez, de alguna renta inmobiliaria que poseemos o por los derechos sobre propiedad intelectual. Pues bien, si estamos proponiendo generar riqueza o crecimiento patrimonial a partir de la renta que genere el capital humano, ¿cuál sería el mecanismo o proceso a través del cual el capital humano se convierte en capital financiero? Específicamente, en aquel componente que nos va a generar renta pasiva. Primero que nada, es importante hacer un diagnóstico inicial. No solo para saber cómo empezamos, sino también porque el análisis de ese diagnóstico seguramente extraeremos algunos hábitos o costumbres que nos suman al momento de elaborar nuestra estrategia de generación de riqueza. Del análisis de este diagnóstico, nosotros deberemos extraer la siguiente información. ¿Cuál es la estructura de nuestros bienes? ¿Cuál es la estructura de nuestros activos? ¿De si nuestro nivel de endeudamiento es una amenaza para nuestras finanzas? ¿O de cómo nos estamos gastando nuestro dinero? Es decir, ¿cómo nos estamos gastando el dinero que generamos a partir de nuestro esfuerzo? Del análisis de este diagnóstico inicial, nosotros podremos saber si estamos en la ruta correcta hacia nuestros objetivos o si en algún momento tendremos que sufrir la frustración de habernos quedado a mitad de camino, de habernos quedado botados en la carretera de la vida. Esta estrategia debería estar enfocada en principio a optimizar nuestro gasto. Es decir, a trabajar un esquema que nos genere un superávit que podamos ahorrar. Esto lo vamos a plasmar a través de un presupuesto y este es precisamente el primer paso. Ahora, permítanme hacerles una aclaración. En este trabajo, para que sea exitoso, se necesita mucha disciplina. Sin disciplina, no les aseguro un buen resultado. Este presupuesto es el que va a desarrollar en nosotros el hábito del ahorro. Es decir, lograr que disciplinadamente nos guardemos una parte del dinero que será lo que nosotros llamamos nuestro ahorro mensual. Por último, ese ahorro que mes a mes nos guardamos, hay que invertirlo. Para que nuestra riqueza crezca en el tiempo, es necesario que invirtamos nuestros ahorros. Y aquí debo hacer otra aclaración. Ahorrar no es igual a invertir. El ahorro busca preservación. La inversión busca crecimiento. ¿Notan la diferencia?